Arenita ayuda a Planton a conseguir la fórmula. Todo comienza con Planton fracasando como siempre. ¡No! 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 Por esta vez termina en la casa de Arenita. Que creaba una máquina de transportación. Pero al fracasar... ¡Oh no! ...y ver que Planton tiene la determinación para volverse un aire, le pide ayuda. ¡Ah! ¡Espera! Los dos se unen sus máquinas, aunque el primer intento falla. ¡Oye! ¿Quién apagó la luz? ¡Oh! ¡Solo teletransportamos sus ojos! Lo intentan de nuevo esta vez juntos. ¡Fuego! Y lo logran. ¡Uy! ¡Tengo que ir al baño! ¡Deberías dejar el brócoli por un tiempo! El de un ojo los encierra y se le transporta a conseguir la fórmula. Pero la ardilla ya sabía que haría eso, así que teletransportó la fórmula al laboratorio y Planton quedó encerrado en la caja fuerte. Y tal vez pase allí sus últimos días, ya que Arenita no lo deja regresar. ¡Hu hu 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 Ha, ha, ha.